Buen día, buen día, buen día, buen día, qué palabras luminosas para alguien que no dormía, un orador, un poeta, con carisma y conjeta, un bailarín improvisado, iletrado pero ilustrado, académico, cómico y con carácter fuerte, seguro hizo reír a la muerte, seguro hizo reír. Seguro lo quisieron, mandar de vuelta, de arriba o abajo, ¿Quién se banca el petiso? Que suba, que baje, yo no fui, yo no lo traje. Ah, ya ya.